Música Buenas, yo soy Mercedes Cross Andoval En realidad soy la productora, calculo yo, de este programa que se llama Historia Cultural de Cuba Ya hemos hecho alrededor de 20 y pico de programas Y generalmente hemos lidiado con la parte, digamos, estética Las manifestaciones estéticas de la cultura cubana, pintura, música, etc. Que son francamente increíbles Una república que dura prácticamente menos de 100 años 50 años en realidad Y produce la calidad de pintura que produjo Cuba La música popular mejor del mundo Reconocida por todo el mundo Arquitectura moderna es magnífica Es algo para sentirse orgulloso Y ese es el motivo de este programa Hacer que los cubanos se sientan orgullosos de su herencia Pero hay algunas aristas que no son tan positivas Y que han tenido lugar en los últimos 50 años Y este problema es lo que en el primer programa Yo me referí a cómo se encultura la gente Dentro del contexto de la sociedad en que vive Y cómo el proceso de enculturación tiene lugar toda la vida Desafortunadamente el sistema que hay en Cuba Ha fracturado a la cultura cubana Hasta el punto de que un por ciento Prácticamente el 20% de la población se ha ido Y eso ha traído, por supuesto, cambios culturales en la isla Pero no es eso El sistema se propuso en muchos casos Y lo logró en muchos casos Destruir las raíces mismas de la cultura cubana Crear un proceso que pudiéramos llamar de deculturación Se le cambiaron los nombres a las calles A las provincias A los edificios Se cambiaron el calendario No se celebraban las navidades Ni el Día de los Reyes Eso se hizo a propósito Para crear en los cubanos una amnesia Y desgraciadamente eso afecta muchísimo La autoestima de los individuos Porque el ser humano es una de las criaturas Que tiene una adolescencia más larga Por lo tanto es una de las criaturas Que aprende más de su sociedad Y que se siente identificado con ella Quizás este proceso Como se llama Podríamos decir Desmutar de la cultura cubana Que fue sintomático El suceso del que vamos a discutir hoy Yo tengo para mí el honor Y el gusto de invitar a dos personas Que fueron sobrevivientes De una de las barbaridades más grandes Que ha hecho el sistema Que forzó a muchos de los padres A marcharse de Cuba Como me dijo una amiga mía Que les repitiera Los padres cubanos Tan devotos de sus hijos Eligieron mandarlos al exilio Solos para salvarlos del comunismo Por supuesto Se va a tratar de reescribir la historia Ya eso todos los que estamos aquí presentes Ya lo sabemos Y nuestro cocotazo nos han dado Porque estamos empeñados En que no va a ser así Por lo menos dejar testimonio Que es lo que podemos hacer Yo siento que La decisión de los padres Tiene que haber sido durísima Yo tengo cuatro hijos No sé lo que hubiera hecho Pero durísima Pero fue acertada Porque aunque se dijo en Cuba Mucho en esa época De que Castro le iba a quitar La patria potestada A los padres Efectivamente así lo hizo Porque cuando creó Las escuelas rurales Las escuelas de campo Los padres empezaron O perdieron totalmente El control de sus hijos Pero bueno Ya no quiero hablar más Simplemente quería introducir El tópico Como un tópico De descontinuidad cultural Desde entonces Van a haber El tipo de cubanos Bastante más diferentes Criados en diferentes ambientes Y adaptados A diferentes presiones Los que vinimos para acá O estábamos aquí Como estos muchachos Nos tuvimos que adaptar A la cultura norteamericana Y lo hicimos muy bien Hasta el punto De que yo soy De las personas Que creo No sé Que creamos aquí Una subcultura norteamericana Quiero decirle Miami Esta subcultura Yo la llamo La subcultura del sureste De los Estados Unidos Porque es diferente Aquí se trató De conservar a Cuba Y francamente En Miami Yo sé que no es Cuba Pero yo tampoco En los Estados Unidos Esto es una Pero de eso ya me van a hablar Ellos tuvieron que pasar por eso Todos los cubanos Pasamos por eso Adaptarnos a la sociedad norteamericana A nuestra manera Y conservando El sentido de amistad El gusto por la alegría De vivir El amor a la familia Que es La lealtad Hasta la virgen nuestra Hasta la virgen de la caridad Entonces eso lo hemos conservado El gusto por el humor Cuántos libros Hablar en voz alta Cada vez que yo hablaba Creían que la gente Que yo estaba brava Y yo estaba haciendo énfasis Toda esa cosa Y al mismo tiempo Adaptamos Adaptamos Los Estados Unidos Estar a tiempo Manejar el dinero De una manera Digamos Un poquito más Concienzuda Y muchísimas otras cosas A la sociedad moderna Nuestros hermanos Que se quedaron atrás Se tuvieron que adaptar A una sociedad materialista Como lo es esta Pero sin ninguna recompensa Así que yo creo Que los padres De Pedro Pan En realidad Su sacrificio Valió la pena Quiero presentarle Estas dos mujeres Que están empeñadas En conservar su historia Eso es importante Las dos se llaman Carmen ¿Verdad? Patrona de los marineros Todavía cogen un barco de vino Vamos a Cuba Aquí está Carmen Valdivia Arquitecto Que es ahora la presidenta De la asociación Ella le ha Porque a ellos Tengo que no me sé El nombre de la perra Pero bueno Y después está Carmen Romayach Que es distinguida ¿Cómo se llama? Prima o sobrina segunda Del famoso pintor cubano Romayach Que fuera la gloria nuestra En la Academia De pintura de Cuba Maestro Los gran maestros De nada más y nada menos Que de Amelia Pelaez Bueno pues sin más Le doy la palabra Ok Empieza por explicar Lo que es tu asociación Bueno sí Nosotros La asociación se llama Operación Pedro Pan Group Inc Es una asociación De los Que fuimos niños De Operación Pedro Pan Y tenemos tres misiones Una de las misiones Es ayudar a niños Que se encuentran En la misma situación Que estuvimos nosotros Sin tener De la raza que sean O de la creencia que sean No importa El caso es que sean Niños desamparados También tenemos otra misión Que es conservar nuestra historia Preservarla Y darla a conocer Y para ese motivo Hemos hecho un comité de historia Del cual yo también soy La presidenta Y que nos dedicamos A este tipo de Cosas ¿No? De dar lectures Y dar a Dar a conocer Nuestra historia Y la otra La tercera misión Es De encontrar A los Pedro Pan Que hay regados Por todas partes Y reunirnos Tenemos Desayunos Todos los meses Tenemos un picnic Siempre en el mes de marzo Y en noviembre Tenemos nuestras grandes actividades Que son El viernes Antes de la gala Pues hacemos Una Algún evento histórico Y entonces El sábado Tenemos una gala Magnífica Y el domingo Pues siempre una misa De acción de gracias Por Que tenemos mucho Por que dar gracias ¿No? Entonces ¿Y qué es lo que Definen ustedes Como Pedro Pan? Pedro Pan Son los niños Que vinieron Y sus padres Entre el año Bueno Comenzó En diciembre 26 Del 60 Y terminó Octubre 22 Del 62 Con el Con La crisis De los misiles Y que pararon Los vuelos Entre cubos De Estados Unidos Y ahí terminó Pedro Pan ¿Y esos muchachos Llegaron ilegales? No, no Legales Veníamos todos Con nuestro pasaporte Nuestras pizzas O visa waiver Porque el problema Fue que cuando Todo esto comenzó Que iba a ser Comenzó con James Baker Que era El que tenía La escuela De Roson Academy En La Habana Y él tenía Una lista Como de unos 200 niños Que los padres Estaban Haciendo Contrarrevolución Y querían Salvaguardar Sus niños En los Estados Unidos Mientras ellos Estaban Hablando del año En 1961 60 60 Esto es en el 60 Entonces Él vino A ver a Monsignor Walsh No, no Vino a En Miami A buscar Cómo poner una escuela Para esos niños Sacarlos de Cuba Entonces Hablando con ciertas personas Sobre todo De la Cámara de Comercio De La Habana Que estaban aquí Pues lo refieren A Monsignor Walsh Que cuando aquello Era Padre Walsh Y el Padre Walsh Estaba a cargo Del Buró De Bienes Católicos Del Catholic Burford Bureau De Miami Y había visto La necesidad De que había visto Ya algunos niños Sin padres En Miami Sabía que iba a haber Que ayudar A muchos más niños Ese en particular Uno de que él se refiere Se llamaba Pedro Pero él dijo Van a haber muchos Pedros más Caminando en las calles De Miami Sin ayuda Y entonces pues Como que ya le había Hablado de eso Pues le dicen A James Baker Que se reúna con él Y que A ver si lo puede ayudar Entonces se reúnen Y el padre le dice Bueno pues si tú Traes estos niños Tú te ocupas A sacarlos de Cuba Yo me ocupo A cuidarlos en Miami Y entonces ahí fue Como empezó La operación Pedro Pan ¿No? Y Carmen ¿Tú piensas Que ellos pensaban En esos momentos Los padres Y el El director De Rosden Que esa estancia Aquí iba a ser Por mucho tiempo Permanente? No Todo el mundo Pensó que era temporal Inclusive al principio Nos trataban De mantener Nuestra cultura De Hicieron Escuelas Estilo barchillerato Para seguir Cuando regresara A Cuba Todo el mundo Pues pudiera Continuar ¿No? Sin Y todos Nos ponían Personas que nos cuidaran Que eran cubanos Que se hablara español La comida nuestra Hasta que se dieron cuenta Después de Bahía de Cochino Que la cosa era Y entonces pues ya El énfasis fue En Ajustarnos A la cultura americana Aprender inglés El mismo tipo de Ya entonces íbamos a escuelas Casi todas Escuelas Católicas Pero como yo Fui a una escuela Pública Americana El caso es que fuéramos a escuela Con niños americanos Aprender Aprender Como cultura En nuestro país Cuando nos referimos A los niños Pedro Pan Porque nos gusta Que nos digan Pedro Pan La definición Sería Unos niños Que vinieron Sin sus padres Hasta el Anterior A los 18 Tenían que tener Menos de 18 años Haber llegado Entre el 26 de diciembre De 1960 Hasta el 22 de octubre De 1962 Y muchas personas Piensan que Porque no fueron a acampamentos No son Pedro Pan Y no es así La mitad de nosotros Fuimos recogidos En el mismo aeropuerto Por familiares Primos Vecinos Personas que Que se hicieron cargo La otra mitad Fueron las que fueron A los acampamentos Que aquí en Miami Había varios ¿Y por qué restringen Esa fecha? Yo lo entiendo Bueno Porque Los primeros récords Que tenemos Son los de 26 de diciembre De 1960 Donde empezaron a venir Ya los niños Y se supone Después de octubre De 22 de 62 Por la crisis De los misiles Los vuelos pararon Y entonces ya no hubo más Algunos esporádicos A lo mejor Pero ya O sea Empezaron a darse visas A los muchachos Todo comenzó Con El proyecto Iba a empezar Con visas de estudiantes Que inclusive Esas planillas Las iban a firmar Tenían una persona En Coral Gables High School Que iba a firmar Y entonces Los niños iban a venir A estudiar a los Estados Unidos Y era con visas de estudiantes Lo que pasa Que esto comenzó El primer niño Llegó Los primeros niños Llegaron el 26 de diciembre El 60 Y el 3 de enero El 61 Rompen relaciones A los Estados Unidos Y Cuba Y entonces ya no hay manera De conseguir visas Entonces empezaron Estaban por un tiempo A venir a venir a través De Jamaica Porque todavía La embajada Inglesa Estaba en Cuba Y entonces vinieron A través de Jamaica Pero Monsignor Walsh Se reúne Con Las personas Las personas Del Departamento Del Departamento De Estado Y entonces Hacen un Es algo que nunca Había sucedido Ni ha vuelto a suceder Le dan a él Permiso Para A través de una firma En un papel Que él daba Le llaman Un visa waiver Que es Wave de la visa O sea que no hacía falta Una visa Para estos niños Menores de 16 años Ya entre 16 y 18 Tenía que esa planilla Ser aprobada Por el Departamento De Estado Por problemas de seguridad Que ya eran Muchachos más grandes Y entonces Casi todos Vinimos con visa waiver O sea sin visa Porque la visa waiver Era poder venir sin visa Pero legal Era un proceso firmado Veníamos con nuestro pasaporte Veníamos Del aeropuerto de La Habana Del aeropuerto de Miami Y nos firmaban Nuestros papeles Nos daban El pasaporte Era un proceso Totalmente legal Era un vuelo De 45 minutos Pero era un vuelo Normal No lo veníamos En barcos Ni escondidos Ni eran vuelos especiales Eran vuelos especiales No eran vuelos especiales Era un vuelo normal Donde Habían matrimonios Había gente con niños Había niños solos ¿No? Entonces eso ¿Tú crees que esa inmigración Es de orden económico O político? Bueno Definitivamente No era de orden económico Nosotros no veníamos buscando Ninguna De hecho Nuestros padres Cuba Según tengo entendido No fue un país De inmigrantes Sino de recibir inmigración Siempre inmigrante De hecho Teníamos constancia De las personas Que tenían más posición Más dinero Enviaban a sus hijos Fuera Y los hijos Volvían a Cuba Muchos casados Con americanas Otros no Pero bueno Volvían a Cuba A practicar Su carrera Su carrera O sea que Cuba No era un país Inmigrante Mis padres No tenían La más mínima idea De inmigrar De Cuba Ni nunca Lo que hicieron Lo que hicieron Específicamente En mi caso Y sé que Mis compañeros Iguales Fue salvarnos Lo que pasa Es que la cosa Se fue extendiendo Y no hubieron Otras salidas Es que tratar De salir A ellos después Pero Pero no fue Una invitación Es interesante Porque a fines Del siglo XVIII No había Ni 200.000 habitantes En el siglo XIX Empiezan a llegar A gran cantidad De españoles Sobre todo De norte de España Y africanos De Nigeria Del Congo O de donde sea Y prácticamente Para principios De la república Creo que había Dos millones y pico Pero para años 51 Que es increíble Habían 5 millones Y medio De personas en Cuba En Cuba había cuotas Para entrar Habían en las bajadas De Italia Habían 10.000 aplicaciones Para ir a vivir a Cuba O sea que Esto era Nunca visto Siempre a Cuba se iba No se salía de Cuba La única razón Fue claro Al llegar la revolución Y cambiarlo todo Porque nosotros Vivíamos muy contentos Íbamos a colegios privados Una vida Nuestros madres Se quedaban en la casa A cuidarnos Los padres trabajaban Era una vida Muy bonita Y muy buena Y entonces De pronto Pues sobre todo El problema De que Intervinieron las escuelas A donde nosotros íbamos ¿En qué año Intervienen las escuelas? Las escuelas Las intervienen En el 61 En el 61 Más o menos Cuando estaba el tiempo De la invasión Era más o menos El proceso Que estaban Porque ellos empezaron A intervenir Y no era todo en un día Era según podían Porque esto es un principio De una revolución Muy desorganizada Pero ellos empezaron A intervenir Y más o menos Por ese tiempo Yo creo que El colegio mil Intervinieron en mayo De ese año O sea que Las dos cosas sucedieron Al mismo tiempo Que hicieron a los padres Una Ver que aquello No se solucionaba Que es lo que mi padre Estaba esperando Que a lo mejor No había que salir Porque se iba Con la invasión Se iba a liberar el pueblo Pero al ver Que eso no iba a suceder Y que ¿Cómo se llama? Y que los colegios Los intervinieron Que los sacerdotes Y las monjas Que eran Los que casi todos Éramos católicos Porque el 95% De los Pedro Pan Éramos católicos Habían 396 Judíos Y unos 700 y pico Protestantes Pero casi todos Aunque fueran Judíos Protestantes Iban a colegios privados Entonces sacaron A todas esas personas Que nos enseñaban De Cuba Y empezaron A mandar al campo Y ahí fue cuando Los padres dijeron No Si nosotros no podemos Enseñar a nuestros hijos De la manera que nosotros Pensamos enseñarlos Y van a tener que ser Indoctrinados Van a perder Sus principios Su religión Su todo Pues nosotros Salvaguardamos Nuestra cultura Sacándolos a ellos De Cuba Quizás Quizás va a aclarar El tema De los colegios privados Porque eso Tiene la connotación De personas De mucho dinero En mi caso particular Mis padres no eran ricos Eran personas humildes Era de clase media Y media baja Sin embargo Hacían el sacrificio De mandarme un colegio Religioso A mí y mis hermanos Yo iba al colegio Yo iba al colegio Lourdes En la Vígora Mis hermanos Iban a los maristas Pero era una cosa Que hacían un sacrificio Para hacerlo Los colegios no eran tan caros En aquel entonces La educación en Cuba Era excelente Tal como lo demostramos Después que yo Yo siempre he dicho Yo siempre he dicho Que los cubanos exiliados Le debemos nuestro éxito A nuestra educación Aquí no se le ha hecho Una estatua A la maestra desconocida Que en la realidad Fueron maestras Principalmente La educación en Cuba Era simplemente superior Exactamente Yo vine para acá Y estudié un máster Y el máster No tuve que estudiar nada Comparado con el bachillerato de Cuba Que era fuertísimo Seguramente Y en Cuba El acceso a las escuelas privadas Como tú has dicho Estaba al alcance De toda la clase media Sí Que era alrededor de Un por ciento Bastante alto de la población En las escuelas públicas Esto es para Reforzar cosas Que se han dicho En otros programas Si en algunas escuelas privadas Si había segregación racial No en todas Y en Como se llama Muy importante Había un énfasis muy grande En Reforzar los valores Más que nada de la familia Pero las escuelas privadas En Cuba Fueron fenómenas Muchos de nosotros Vinimos para acá Bilingües Yo por lo menos Hablaba inglés Francés No sé cuántas cosas más Y como tú bien dices No eran caras Y casi todas Eran abiertas a todo el mundo Las escuelas públicas de Cuba También eran bastante buenas Muy buenas Bastante buenas Y quiero hacer el énfasis Porque esto es un programa Que se está dando En el exilio Con toda la La batería que sale De los programas Que están Fondeados por La Habana Y el desarraigo Y el desarraigo Y el desarraigo De estos 14.000 Muchachos cubanos Que los sacaron De su seguridad De donde ellos Se sentían Identificados Protegidos Apoyados ¿Verdad? Los mandan A un mundo Francamente Ajeno Que aunque tratado De abrigarlos No pudo Abrigarle De todos los Más al rato Que tienen que haber pasado Como la separación Debido a un sistema Que Genuinamente Intentó Y logró Meterle miedo A los padres Porque los trataron Yo estaba en La Habana En los años decente Y ya se estaba regando El hecho De que le iban a quitar La patria Para testar a los padres Bueno pues Si Castro No ha habido nada Que Castro No haya acogido Con él Si es verdad Que no se pierde Porque Pues Hablemos El diseño El diseño Era precisamente Separar a los niños De los padres En Cuba Lo que le llamaban El hombre nuevo Que era el proyecto Que después explicó Muy claro Che Guevara Que era separar A los niños De los padres Para Él decía Que los niños Son como una masilla Que se puede Formar en lo que ellos querían Y entonces Esos niños Iban a crecer Sin lo que le llamaba Era la tara De sus padres La tara De sus padres Es todo lo que los padres Nos querían enseñar Entonces al separarlos A nosotros De los padres Pues iban a hacer Lo que ellos querían Que iban a ser Una masa Que sigue a la vanguardia Y la vanguardia son ellos Y nosotros una masa Como lobotomizada Que sin pensar Sigue Y eso Nuestros padres Dijeron No No con mis hijos Mis hijos No van a ser Una masa Mis hijos Van a ser Para lo que ellos Nacieron en este mundo Lo que ellos Quieran ser De acuerdo con lo que Nosotros Les proporcionamos Y entonces Por eso nos sacaron Para poder pensar Por nosotros Lo que queríamos No escoger el bien Normal Pero escogerlo nosotros No que Fidel Lo escogiera por uno Y uno lo siguiera La escuela de campo Es un puñal certero Contra la familia De eso no es la menor Exactamente Y era adrede Para separar Como hicieron después Con las becas Y las cosas Que siempre los padres Andan por un lugar Los niños por otro Ay le van a dar La libertad a la madre De poder trabajar Esto y lo otro Cuando nosotros Cuando éramos pequeños Pues la madre cuidaba A los niños Y ellos hicieron aquello De prometerle a las mamás Que iban a poder vivir mejor Porque las iban a liberar Y los niños Se lo iban a educar ellos Pero a la vez Lo que era Era coger al niño Y enseñarles lo que ellos querían Y los padres nuestros Se dieron cuenta De que eso Era lo que ellos Estaban tratando de hacer Una de las cosas Por ejemplo Los pioneros Los niños desde pequeños Los círculos infantiles De los pueblos pioneros Los juventudes rebeldes Y si no pertenecías Yo salí de 15 años Yo era más grandecita Eso me daba más cuenta De las cosas Y si no pertenecías A los pioneros Si no estabas marchando Por la calle Y ya la juventud Pues ya Eras mal visto Te miraban mal Te decían cosas Tú eras una persona Ajena al régimen Y ya te Entonces Porque se te salía El crucifijo O el escapulario Enseguida Pues te decían cosas Entonces era una cosa Que nuestros padres Estaban viendo Y realmente Lo veían con Yo recuerdo Mi hermano Más chiquito Era chiquito Y veía a la gente Marchando Por la calle Había una gente En el barrio Que eran revolucionarios Y se ponían a marchar Niños Eran niños Y me pasaron Vendiendo unas gorras De miliciano Y mi hermano Quería una garra De miliciano Porque era lo que Todos los niños En ese momento Era el principio De la revolución Y mi mamá Ya sufría con eso Porque Claro Como tú le dices Al niño Bueno Gracias a Dios Tenían la cabeza Tan grande Que no le quedó la gorra Y no se la pudieron comprar Pero era el tipo Pero era el tipo De cosas Que los padres Temían Porque ejemplo Un niño Es muy fácil Moldearlo A lo que Tú quieras Pero bueno Ya cuando eran Más grandecitos Los que no pertenecían A todas esas organizaciones Era una cosa constante Es más Cuando ibas a la iglesia También te miraban mal Te decían cosas feas Entonces Eso es algo Tú comentaste algo Que tú no sabes Si lo hubieras hecho Con tus hijos Yo me lo he planteado Muchas veces A los míos Y pienso que El ejemplo Que nos dieron Nuestros padres Al hacer una cosa Tan valiente No el sacrificio Y el sacrificio El sacrificio Y valiente Y a la vez Ellos no sabían Lo que Lo que Lo que iba a pasar luego Lo hicieron Con una fe ciega En que íbamos a ser Protegidos y cuidados Y sin saber Si nos iban a volver Otra vez a ver Entonces uno lo piensa Cómo yo lo haría Con mis hijos Y yo digo Bueno A mí me costaría Mucho trabajo Desde luego Me desgarraría el alma Pero lo haría Porque por lo menos Le daría una oportunidad A mis hijos A salir adelante Como sí fue Y como se ha comprobado Por eso Una de las cosas Que más nosotros Enfatizamos Los héroes De la historia De Pedro Pan No somos nosotros Son nuestros padres Y es a ellos A los que les queremos dar El honor Cuando yo me pregunto Muy bien dicho Cuando yo me pregunto Si yo lo haría O no lo haría Me pongo a pensar Si yo estoy en un barco Y se está hundiendo Y yo tengo un salvavidas Se lo pondría A mi hijo O le diría No Te hundes conmigo Y yo Le doy el salvavidas A mi hijo Aunque pase lo que pase Yo no sé Yo no sé Yo no sé si se lo van A comer los tiburones Si se va A aterrillar al sol Lo que va a pasar Pero por lo menos Le doy el chance Le doy el chance De salvarse Y no Te hundes conmigo Por irte conmigo Porque Eso es un egoísmo Y nuestros padres Lo que tuvieron fue El amor incondicional Que nos demostraron En ese momento Y sobre todo Había que conocer a mi padre Para poder Agradecerle De la manera que yo le agradezco Lo que él hizo por mí Porque mi padre No me dejaba a mí Mi padre decía Que él tenía dos hijas Porque mi mamá tenía dos manos Una para cada mano Siempre estábamos con mi madre No nos dejaban cruzar Una calle sola Yo vine de 12 años A mí nos dejaban cruzar Una calle sola Nosotros no picábamos el bistec A mí me daban la comida Con la cuchara Me daban la comida Y de pronto Montarnos en un avión Y dejarnos ir Sin saber si nos iba a ver Más nunca Hay que haberme querido mucho Porque claro Él me veía sufriendo en Cuba Y él sabía que se lo llevaban preso Y yo me iba Y le gritaba a los milicianos Y él se quedaba No con miedo De lo que le iba a pasar a él Sino con miedo De lo que le iba a pasar a él A mí me cuesta trabajo Perdonar a la gente Que siguió apoyando a Castro Después de eso No lo entiendo Esa ceguera No la acepto El Vaticano Podrá perdonar Y que le dé la gana Pero esta que está aquí Y no lo pasé Quiero decir En carne propia Pero el desarraigo Que crearon Y lo forzaron Y apoyaron Es imperdonable Ese éxodo Es imperdonable Y que los padres Actuaron Lo mejor que pudieron Sí señor Había el precedente Y todos lo sabemos De la guerra civil española Exacto Muchos cubanos Fueron a la guerra civil española Y regresaron Y muchos de ellos Sabían las barbaridades Bueno De los comunistas En España Bueno de todo el mundo Pero bueno Y cómo se llevaron Secuestrados Esos muchachos Para secuestrados Exacto Así que El decir Que me engañaron Entonces yo soy precoz Y soy un genio Porque a mí no me engañaron Eso insulta Eso insulta Decir que engañaron A nuestros padres Cuando nuestros padres Sabían exactamente Lo que estaba pasando Y por qué no nos mandaron Ahí no había engaño ninguno Mi padre por un rumor Jamás se hubiera separado de mí Jamás Jamás Era por lo que estaba pasando Lo que estábamos viendo Y lo que estábamos sufriendo Y que no estábamos seguros allí No estábamos seguros Ni estaba él Porque ahí fusilaban a cualquiera Y qué pasaba Si a él lo fusilaban Qué pasaba conmigo Yo caía en las manos de él Bueno Castro usó El terror Como un arma Para Bueno para lograr Lo que consiguió Sí Callar a todo el mundo Porque Fusilaron En los primeros dos años De la revolución A la variedad de gente Yo era antivatistiana Un joven Pero francamente Cuando mataron A Sosa Blanco Es el día Yo me viré No por Sosa Blanco No sé A este hombre No le dan chance Estos Estos son unos salvajes Mi papá también Era antivatistiano Y no se me olvida Aquel momento Porque lo pusieron en televisor Usted sabe lo que es Que la familia de ese señor Se enteró que el señor Lo estaba matando Porque lo vieron en televisor El cerebro volando No Eso no tiene En ese ambiente Es que se tiene que enfocar Esta operación Exactamente El terror Que había en Cuba Usted sabe lo que es Fusilar Y ponerlo en el televisor Para que los niños lo vean Es algo que no Bueno Entonces hablemos Son 14 mil muchachos Que vinieron en ese periodo De tiempo Porque después Se suspendieron los vuelos Y tuvieron que venir De otra forma Ustedes tienen estadísticas De más o menos Cómo les ha ido Porque déjense cuenta Que están hablando Con una persona Que no participó De Peter Pan Yo soy un poquito mayor Un poquito mayor Que Peter Pan Sé de Peter Pan Bastante Pero bueno Pero que consideran Que la única bofetada La mejor bofetada Que se ha dado a Castro Diga quien diga lo que diga Es el triunfo de los cubanos De nosotros En el exilio Específicamente en Miami Jamás pensó Que no íbamos a situar 90 millas Que no nos íbamos a olvidar De él Porque esta que está aquí No se olvida jamás Ni se lo íbamos a perdonar Que iba a trabajar Como una bestia Doble Para demostrar Lo que éramos de verdad Nosotros los cubanos Y eso Quizás Los mejores ejemplos Están en la gente De Peter Pan Sí De eso ibas a preguntar Y una cosa Que cuando nos reunimos Nosotros nos reunimos Parecemos niños Aunque somos ya Duritos de edad También Pero una de las cosas Que ha salido También a colación Es Todos queríamos Nuestros padres Nos inculcaron El amor al estudio Y al que Lo que estudiáramos No nos lo podían quitar Como en Cuba Lo quitaban todo Eso es algo Que era muy Teníamos muy grabado En la mente Y se nota De muchos Peropanes Que han acabado Sus carreras Porque en este país Gracias a Dios El que quiera estudiar Puede hacerlo Y entonces Y puedes estudiar Lo que tú quieras Y puedes desarrollar Tus habilidades Sabemos mucho Que se desarrollaron bien Pero yo creo que El amor es el estudio Que teníamos Y el saber Que eso No nos lo podía quitar nadie Eso es algo Que se nos quedó Muy grabado Cuando nosotros Veíamos Que le quitaban Las cosas A las personas Lo vimos Desde muy niños Vimos fusilamientos En el televisor Vimos como Quitaban las cosas Entonces Lo que tú sabes Lo que tú aprendes Eso se te queda a ti Eso no te lo puede quitar nadie También está Los exámenes Aunque a lo mejor Ni entendíamos Lo que estaban diciendo Y entonces Nos dimos cuenta De la importancia De la educación Porque nos separaba Nos separaba De lo que estaba Alrededor nuestro Y entonces Te ponía por encima Exacto Nos ponía por encima De los demás Y entonces Siempre le caíamos bien A los maestros Lo que fuera Porque se daban cuenta Que estábamos pasando Trabajo con el idioma Pero que la asignatura La sabíamos Y entonces Aparte de ver Que lo perdimos todo Pero la educación La trajimos Concho mira Tenemos algo importante Que trajimos con nosotros Y nos daba cuenta Nos dimos cuenta De el valor Que tenía la educación O sea que por eso Los Pedro Pan Casi todos estudiaron O por lo menos Los que conocemos Estudiaron Y les fue bien Por eso Porque fue una lección Muy temprana De ver el valor Que tiene la educación Ella también Hablábamos De lo que Lo que pasó Con los niños Después Los que fueron cuidados Por el Catholic Welfare Bureau Sabemos que eran 7000 No fueron los 14000 Porque los otros Mitad se fueron Con los familiares O con los amigos Entonces Lo que sí es importante Que también nos gusta Recalcar Es que Sabemos que Para el año Bueno en el año 65 Con los vuelos de libertad Se les dio prioridad A los padres Pedro Pan Que salieran Entonces para el año 66 Eso supone que ya Más del 90 y tantos por ciento De los Pedro Pan Que estaban bajo el cuidado Desde el caso De la guerra Se reunieron con sus padres O sea que eso es una parte Importante Ese es otro mito Que creen también En Cuba De que no nos reunimos Hay muchos De los compañeros nuestros Que desgraciadamente No se pudieron reunir Con sus padres Porque o estaban en prisión Los padres O los habían fusilado Que eso Tenemos muchos casos O se enfermaron O se enfermaron Murieron Pero los que querían salir Para el año 66 Ya los que querían salir Habían salido Por un lugar o por otro Los míos salieron por México Porque yo vine un poquito Antes de la crisis de octubre Y ya de ahí No hubieron vuelos Y ellos se quedaron allá Y nosotros aquí Entonces ellos consiguieron Por México Y vinieron por México Pero entonces en el 65 Ya en diciembre De 65 Cuando abrieron los vuelos De la libertad Precisamente los padres De los niños Que estuvieran aquí Sin sus padres Tenían prioridad Y eso fue algo Que también buscó Monsignor que nos lo diera Para que hubiera reunificación Y el presidente Johnson Pues lo puso Como uno de los Otra cosa De cómo han podido Triunfar Los pedropanes Que hay muchos Hay muchas historias De éxito Y bueno Miel Martínez En fin Hay muchas personas Y siempre nosotros Nos gusta decir Todos los pedropanes Somos iguales El éxito que hemos tenido Es poder habernos Realizado como personas Haber hecho lo que Habríamos querido Después cada uno Con respecto Ha tenido el éxito Que ha tenido Con respecto a sus capacidades O a su esfuerzo personal Pero lo que sí hemos podido hacer Es tener nuestra familia Decidir lo que queríamos hacer Con nuestra vida Y eso ha sido el éxito Más grande Que hemos podido tener De poder hacer Con nuestra vida Lo que nosotros queríamos No lo que un gobierno Totalitario Y nos hubiera impuesto O sea que en ese caso Hemos tenido un éxito total Y rotundo Y el resultado fue Salvaguardar nuestra cultura Porque la cultura Que nos querían quitar allá Nosotros la trajimos Y entonces pues claro Que tenemos en música Tenemos a Willy Chirino A Marisela Verena Tenemos a Carlos Oliva Todos esos son personas Que vinieron Bueno Carlos ya era Un poquito mayor Pero trabajó con el programa Lo que es el Miami Sound Que es todo De Pedro Pan Cubanos de Pedro Pan Que trabajan en esto Tenemos En todas las ramas Tenemos Pedro Pan Y eso es un orgullo Muy grande Que lo que nos querían quitar Lo trajimos después de todo También la fe Nuestra fe Nuestra fe la salvamos Tenemos dos obispos Exactamente Que son Pedro Pan Yo no sé cuántos sacerdotes O sea que En lo que usted busque Los abogados Tenemos que han sido Presidentes de ¿Cómo se llama? Del Bar Association En donde quiera que usted busque Hay un Pedro Pan ahí Que trajo su cultura Y eso queremos probar Porque lo curioso Es que nosotros A pesar de que estábamos Lejos de Cuba Queríamos llevar el nombre De Cuba bien alto Porque eso lo teníamos En el corazón Salimos de allí Salimos niños Pero todos De hecho yo lo conservo En mucho Porque la mayoría Nosotros tenemos Nuestro pasaporte cubano Aunque nada más Que lo hemos usado Una vez Y se usa una vez Se usa una vez Mi salida de Cuba Y mi llegada aquí Eso es Pero esa es mi identidad Y eso lo va a hacer siempre A pesar de que ya Amo este país Soy americana Pero también tengo mis raíces Y eso es importante Que las tengamos O sea que eso es importante También En los campamentos Siempre nos decían Que todo lo que hiciéramos Reflejaba en Cuba Y que había que hacer Que Cuba luciera bien Y entonces siempre En los campamentos Eso era que Nos lo decían Yo creo que eso Fue una cosa Muy importante Para todos los cubanos Y yo me pasé Catorce años de mi vida Con dos trabajos Fultán Que francamente Acabaron conmigo Pero era para No me doy por vencida Mi papá me dijo Tus hijos son de la clase Media alta Profesional Y deben de Deben de conservar esa No, no sé Quiero ser millonario No, no Y esa En realidad Esa es la gente Que le ha dado el prestigio A los cubanos En el exilio No han sido Los millonarios No, no, no Hemos sido nosotros Que no hemos tenido Que agarrar De agarrar el toro Por los cuernos Y eso era muy Muy importante Para Ustedes representaban Más que nada Los padres Ustedes representaban La clase media Y la clase media Alta cubana Profesional Más que nada Exacto Más que nada Más que nada Que es lo que más Perdieron En todos los sentidos De la palabra Sí Pero bueno Se la pusimos A él En Rusia Porque oye Ni nos olvidamos Y seguimos Con la más tranquila Sí Muy importante Ya nosotros Tenemos nuestros hijos Nuestros nietos Que todo Eso se va ¿No? Esa cultura Se va pasando A ellos Mi nieta bailaba Le Que era algo Muy cubano O sea que todo eso Lo trajimos Y se está Y se está desarrollando Aquí En una cultura nueva ¿No? O sea que aquella Cuba No existe ni en Cuba Ni aquí Pero Está mezclada Esta es nuestra mente Sin embargo Exacto A mí me Yo me acuerdo Eso de ballet Que llegaron los cubanos A Mayem Y empezaron a abrir Escuela de ballet Por donde quiera Exacto Porque las niñas cubanas Tienen que bailar ballet Yo me acuerdo Que yo me crié En la niña En la primera infancia En Baracoa Que era El pueblo de mi madre El fin del mundo A la hora del almuerzo Yo tenía 8 o 9 años Venía para mi casa a almorzar Y cuando iba de regreso al colegio Que era como a 4 cuadras Tú oías Como 500 pianos No estoy exagerando 7 o 8 pianos En 4 cuadras Todo el mundo tenía que tocar Tener una gracia Y a esa gracia Las cubanas tuvimos que sacarle el gusto Porque vivimos después de esa gracia Porque en Cuba A la mujer era para tener su gracia Y muchas veces hemos hecho una carrera De esa gracia Sí Sí No Somos un grupo admirable En realidad No tengo abuela Ya tú lo sabes Bueno Pero Los costos Fue hecho mucho trabajo Además de que recordase el idioma También El problema del idioma Que no se entendía nada De cómo la gente Yo recuerdo Mi papá no sabía nada de inglés Pobrecito Y él Lo que tenía era negocio De mercado De un supermercado Y decía Piches Y era una de las palabras Piches Y hace piches Y así poco a poco Aprendiendo Y cómo Pero el cubano Tiene la inventiva La creatividad Eso de aprender Y lo que no sabe Se lo inventa Y aprende inglés Porque aprende Porque Pero eso es importante A la fuerza Pues esa cultura nuestra Se ha ido Difundiendo por todo el mundo Porque los pedropanes Estuvimos En ciento y pico de ciudades En cuarenta y pico de estados Y por ahí han quedado Esos cubanos Con su cultura Y por todos esos lugares Porque tiene que haber Frijoles negros Y la yuca Y lo que sea Y la música cubana Por todas partes Para Y el sentido del humor El sentido del humor Que es muy importante Y la gana de vivir Sí Yo empecé a trabajar Precisamente En este campo En el que estamos ahora En el norqueambo En el año Sesenta y siete Y bueno Cuando yo llegué Creo que era La primera profesora Cubana Ya tú sabes Me cayeron atrás Todos los Peter Panes Y todos los demás Antes y después Y tenían una gran necesidad Estaban experimentando Ese gran choque cultural Exacto Ese choque de valores En muchos casos Los profesores Eran amenos A la cultura cubana Pero en otros casos La desconocían Por completo Y eran Antagonistas Muchos tenían Ideas Socialistas Dios Ahora que No olvidemos Nosotros Que estaban de moda Los kibbutz Que son los antepasados Directos De todas Todas las variedades Estas de la escuela De Campos Pero en todos los libros Era que eran La octava maravilla Y empezamos aquí A organizar A los alumnos Ni yo Que no tenía que haber metido En eso Pero bueno Hicimos hasta una huelga Yo era Estaba en una huelga Contra el colegio Vale Los americanos No lo podían creer Ni yo tampoco Y vendiendo bocaditos Y no sé qué No sé cuánto Pero bueno Interesante para mí Era el hecho De que tú Los cubanos Los distinguías Se llamaban de 67 Desde el principio En un aula De treinta y pico Acuérdense Que estaban dando Vietnam Mucha gente Se metía en el colegio Para no ir a Vietnam Pero los cubanos Tú los conocías Por dos cosas En primer lugar Estaban súper bien vestidos Y en segundo lugar Andaban con un diccionario Deba a la vez Y de ñapa Los padres Ah no trabajaban Interesante Sí Porque los padres Deberían matarse al trabajo Para que ellos tuvieran Tiempo de estudiar Sí Ok Y entonces venían Los choques culturales En mi clase Cuando yo daba antropología Y los muchachos cubanos Pues vivían con los padres Los padres a veces Los traían al colegio Bueno No sé qué No sé cuánto Y los americanos No eran independientes Tú sabes que había Americanos en esa época Aquí Sí 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 Yo me recuerdo Había algunos de otros Coconogro En la playa Había muchos judíos Y viene una discusión De unos muchachos Americanos Que bien Coconogro Dice que él estaba agotado Porque resulta Que se había mudado Ese fin de semana Y que Él tenía su propia privacidad Y tenía Su propio apartamento No sé qué No sé cuánto Y que los cubanos Que vivían Ahí en un Con un cuarto Con los padres Y fíjate Que tenían Querían tener Una relación íntima De los cubanos No sé qué Y santo Un cubanito Deja de ahí Y dice Espera un momento Yo vivo en un cuarto Y mi papá Me ha hecho una puerta Para ello Pero ven acá chicos Con todo lo que yo ahorro Viviendo ahí ¿Tú te crees que yo Si tengo una novia bonita La voy a meter en un cuarto? Yo la llevo al Mi amor hotel De Miami Pero bueno Pero bueno En eso hemos triunfado Sí Sigo dandole las palabras A ustedes Bueno pues una cosa Que iba a decir Es que cuando Todos estos cubanitos Que estuvieron Que han estado regados Por todos los Estados Unidos Y muchos de ellos Se quedaron Donde ellos Los mandaron En la Le llamábamos becas Esto Una vez al año Nos reunimos ¿No? Y cuando Se pone la conga Todo el mundo Baila la conga Y todo el mundo Va a bailar una conga Aunque venga de Montana Sí Sí Todos hablan En el español Es más Ellos hablan En el español Más cubano Que nosotros Porque es como Que los metieron En una latica Y ahora lo abrieron ¿No? Y cuando hablan Con los dicharachos Esa cosa Y nosotros nos quedamos Pero Pero y ese español Que no lo oíamos Desde los años 60 ¿No? Es bien interesante Cuando nos reunimos Nosotros todos Y tú sabes Lo que es Estar hablando Con ustedes dos De una cosa Tan trágica Como es La separación De los padres De los hijos En una incertidumbre Total Y inmediatamente Que metemos Un chiste Y nos reímos A nosotros A veces Yo digo ¿Cómo nos van a Coger en serio? Nosotros contamos Toda la tragedia De Cuba Entonces tiran Una conga A bailar Bueno Eso Eso ha sido Quizás El mecanismo De defensa Más Importante De nuestra cultura Es sacarle el jugo A lo que haya Exactamente Porque tú no No tienes control De lo nada Dígame algo más De Peter Pan A ver De Pedro Pan Bueno Ahorita Al principio Hablaste De la integración Y las escuelas Y eso Quizás hay un cuento No me lo sé muy bien Pero creo que Fueron un grupo De Pedro Pan Que estaban En el campamento Los llevaron A la piscina Esa Que está en Colorado Y había uno Y eso es curioso Como eran todos Como hermanos Entonces había uno De color en el grupo Y no lo dejaron Por lo visto Dijeron que no podía entrar Y todos los demás Pedro Pan Dijeron Pues nos vamos todos Así era cubano No había Eran todos hermanos No había No había ese Y ese cuento Bueno no lo han hecho Sí porque Aunque en Cuba No les gusta Enterarse Hay Pedro Pan De color Y son Nuestros hermanos Ahí no hay Y hay chinos También Y hay chinos Muchos Porque los chinos Fueron a Cuba Yendo al comunismo O sea que Enseguida sacaron Sus hijos Ellos sabían Lo que era El comunismo En China Y entonces Pues había un lugar En En Colfax En Colfax Washington Que la foto Es casi todo chinito Y son como 40 Pedro Pan Y todos No yo dije Lo de que En las escuelas privadas Es porque Es cierto Que en muchas de ellas Si había segregación Yo fui a una escuela privada Donde no había segregación Pero había Habían algunas Personas De la raza negra Pero yo Siempre En las escuelas públicas Jamás la hubo Y eso se debió A la constitución De 1902 Pero no vamos A meternos en eso Pero Bueno Me siento muy complacida De estar Conversando con ustedes Podría conversar Un par de horas más ¿Hay algo más Que algún nombre De alguien Que quieran mencionar? Bueno Si Nosotros siempre Nosotros tenemos Nuestros héroes Ante nada Nuestros padres Que nos sacaron De Cuba Y nos salvaron Después tenemos A Monsignor Walsh Y a James Baker Monsignor Walsh Monsignor Walsh Mongo y Polita Grau Tenemos a Sara Toro de Odio Tenemos a Penny Powers Los Finlays Que es Francisco Y Berta La Portilla En fin La lista es larga Albertino Albertino Farrell Muchos 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 Y muchos De los de Cuba Sufrieron prisión Sufrieron prisión Por ayudarnos Pero se ¿Cómo se llama? Se arriesgaron Con tal De salvarnos A nosotros Y cuantos nombres Que no sabemos Pero que si les rezamos A Dios por ellos Porque sabemos Que aunque el nombre No se sepa Pues fueron personas Que ayudaron Que nos ayudaron A salvarnos O sea que La lista es larga La lista es larga También quería Disculpa Quería agradecer También a este país Que nos acogió Exactamente Con los brazos abiertos Y tenemos muchas historias De Pedro Panas Que estuvieron en Foster Homes Y la relación Que tuvieron con ellos Tan buena Y tenemos una Queremos agradecer ¿No? A este país A la iglesia católica La iglesia católica Lo que ellos hicieron Departamento de Estado Acuérdense que yo soy protestante Bueno pero es que Hubieron protestantes Hubieron protestantes Esto Pero no Pero fíjate En esos campamentos Yo me pongo a pensar La logística De 14 mil niños En 22 meses Y la mayor parte Son en los últimos meses Porque en los primeros Cinco meses Vinieron muy poco Y como ellos Se las arreglaron En ese campamento Donde yo estaba En el campamento De Florida City Monsignor fue el que tuvo La idea De ponernos en casas Para que no nos sintiéramos Como en un lugar Los niños perdidos ¿No? En casas Cada padre Ponían unos house parents Que eran cubanos Acabados de llegar de Cuba Y cada set de house parents Tenían un máximo De 20 niños Y entonces Ellos tenían De día Nos daban clases De baile Clases de natación El team de pelota Que uno quisiera estar Tenían voleibol Básquetbol Lo que fuera Y el día entero Nos entretenían Para que nosotros No estuviéramos sufriendo Para que estuviéramos ¿Cómo se llama? Siempre teniendo algo Que hacer Y de manera Que nosotros de día La pasábamos súper bien Ni nos acordábamos De nuestros problemas Era cuando llegamos Poníamos la cabeza En la almohada Que todo el mundo lloraba Porque en ese momento Pues pensábamos Lo que estaba pasando En Cuba Más que nada Nosotros sufríamos Por nuestros padres No por nosotros Pues estábamos Estábamos safe Pero ellos no sabíamos Lo que estaba pasando Entre otras cosas Ellas han sacado Este libro Que se llama Operation Pedro Pran Group Inc Historical Committee Vale la pena Adquirirlo Esto es parte De nuestra historia Señores Dura Pero es parte De nuestra historia Y es una historia De éxito Así que por favor Dale el número De teléfono Con que se pueda Comunicar el público Para estar en contacto Con ustedes Ayudarlos Y si quieren adquirir El libro Por favor Tenemos un website Tenemos un email Que es Members Con ese al final Arroba Pedro Pan Punto O RG El número Espérate Que me tengo que acordar Ahora Bueno El website Es www.pedropan.org Y también tenemos Una cuenta de Facebook Donde ponemos Toda esta historia De los muchachos Que han triunfado Y todos los días Tenemos una diferente Y seguimos No se acaban Y es Como se llama Facebook Slash O-P-P-G-I Y el teléfono Y el teléfono La verdad Que no lo tengo Muy claro Así que no quiero Darle un correcto Ahora Las memorias No están tan buenas No me tires Porque la alfaña Lo tengo encaramado Vaya Después te lo damos Lo voy a decir mal Así que prefiero Yo les agradezco Mucho Que hayan venido Aquí La verdad Y Agradezco el esfuerzo Que están haciendo Hacen falta Más personas Que Traten de rescatar Nuestra historia Señores Castro no es eterno Yo Todos los días rezo Porque yo no quiero Morirme ante aquel Y yo digo Este viejo Cuando se va a acabar De morir Ya estoy cansando Y no se muere Pero me digo Estoy bromeando Porque es la única forma Del día con esto Pero bueno Va a ser falta Que concebamos Nuestra historia Para que los cuernos De verdad tengan Un cierto sentido De orgullo Ustedes representan Una clase media Vibrante de Cuba Yo me incluyo También en ella Que hemos Cogido El toro Por los cuernos ¿Verdad? Y cuya historia No la vamos a dejar borrar Así que Por eso Les agradezco Que hayan sido Parte de este Esfuerzo mío Con la Historia cultural De Cuba Yo soy Mercedes Cross Sandoval Muchísimas gracias Por ver este programa Y bueno Ya veremos Con qué nueva viadura Salimos en la próxima Gracias Salimos en la próxima 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 Gracias.